Hola, ¿cómo estás? Soy Olivia Galvón, personal organizer en Chile y ahora de verdad llegó el frío. Te voy enseñar hoy entonces una manera de doblar el pijama de póler. Este es un infantil, pero sirve para pijamas de adultos también, no importa la talla. Ya sea chico o sea grande, ocupa la misma metodología, ya el mismo sistema. En general las personas ocupan pijama en póler, porque es más calentito y se seca mucho más fácil que cualquier otro pijama. Pero son más complicados de hacer las doblas, porque como tienen demasiado volumen, no tienen mucha estructura, entonces cuando uno hace las doblas se desarma por completo. Y dificulta para poner los cajones en su closet, donde quiera guardar. Por eso te voy a enseñar a hacer una dobla de pijama de póler, y que no se desarma el pijama. ¿Ya? Entonces vamos a las doblas. Bueno, acá tenemos el pijama entonces. Es un pijama infantil. Lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta el pijama. Entonces la parte delantera va hacia abajo. Ponemos hacia abajo, acomodamos bien. Después el pantalón. Mira, lo doblamos a la mitad. Acá está el gancho, acá la cintura. Y la cintura ponemos en la misma línea del cuello. Mira, acá está el cuello, ¿cierto? Vamos a poner al ras del cuello. Centralizamos bien el pantalón y vamos a hacer la dobla. Una lateral va hacia el medio. ¿Cómo hacemos doble de polera? Que es súper simple. La manga hacia abajo. Hacemos lo mismo del otro lado. Doblamos hacia adentro. Bajamos la manga. Y ahora, olvidamos de la pierna por mientras. Vamos a dividir en dos partes. Esa parte va así, acá. Por ahí, estamos tranquilos. Ahora, tenemos que poner la parte de la pierna, lo que sobró de la pierna, hacia adentro del cuello. Mira, queda un paquete. Tiene estructura, queda súper bien firme, estructurado. No se desarma, queda más compacto, que si uno fuera doblar de una manera tradicional. ¿Viste cómo quedó súper bien estructurado? Si es un pijama de adulto, que es mucho más grande que un pijama de niño, tú vas a ocupar el mismo sistema. No hay secreto. El mismo sistema va a quedar un paquete un poco más grande, pero tampoco se va a desarmar en sus cajones. Ese tipo de dobla se puede hacer también para cuando uno viaja y necesita llevar ropa a los chiquillos. Entonces, tú puedes montar los juegos. Pone el pantalón que el niño va a ocupar, la polera que el niño va a ocupar. Si quieres, puedes meter también ya su calcetín, el calzoncillo o el calzón junto del paquete. Espero de verdad que les haya gustado el video. Si tienes sugerencias, déjame abajo en los comentarios para que yo pueda hacer un video y te ayudar en algo. Comparte el video porque en general mucha gente tiene dificultad de doblar pijama de poler. Y ahí va a ayudar a otra persona también a facilitar su día. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Y ahora de verdad llegó el frío. Me congeleo en la mañana. ¡Gracias por ver el video!